A bailar Última oportunidad Desde donde vamos terminando En la esquina de la calle ¿Quieres ser tangado? ¿Quieres confessar? ¿Quieres ser tangado? ¿Quieres confessar? ¿Qué estaba buscando? Algo está en mi mente 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 Ahora tienes alguien que cantar ¿Quieres ser tangado? ¿Quieres confessar? ¿Quieres ser tangado? ¿Quieres confessar? ¿Qué estaba buscando? Algo está en mi mente Una reality Algo está en mi mente Algo está en mi mente Algo está en mi mente Amigos, queridos, Eli Almik y Argeno Como consejo nunca ocultes tu verdad Que tu fiel compañera siempre será Que el odio es un monstruo corrompiendo almas frágiles Este es mi mensaje y como semilla florecerá Hoy mi canto canta y se para y reclama Boca nada de humo que limpia en mi ventana Empañada, espapada, apurada por salvarme Digo acá que ya no más que solo luz para guardarme Anda a saber que voy a hacer cuando decida deshacer Todo lo que me construí, me confundí Entre ruletas de colores proyectados en mi Capaz que yo no fui, oh sí Y ambiciones, naciones, vueltas, ríos naturales Esperanzada en el verso de ser todos iguales Los pedestales se cayeron porque nunca existieron Rejuntes de ladrillos que al final son legos Mucho amor para arquero que la está rompiendo el Montevideo Veo a Dios reflejado en la tapa del water Estuve vomitando y gritando máteme Con el hígado hecho paté y el pecho en jaque mate ¿Qué tal si lo dejamos en empate? Más fue a ser Es un mensaje en el set, se le harán ser Tuyo no va a ser, ya sé, aún tengo sed No sé lo que bebí ni que hice ayer No sé si me dormí, pero sé lo que soñé Cada minuto vivido, tomado, elegido, una estésis, servido Quizá desvaloroso, yo tu mensaje que afirme Bienvenido el que está conmigo Deja el sigilo, ahora prefiero ese ruido Traigo la forma que me representan aunque eso fue lío Afarece frío El beat es minibam, me sirvo un jean del minibar Miros a nalgas dentro de ese jean son como el jean y el jean Algunos MC ven que suben, siguen superstar Nosotros tranqui como nubes de super escandal Da igual, no hay apuros La estación por la que pasa el tren está lejos del bar Ya lo perdí seguro Deja esos vasos de nubo, treme un embudo Que esa guinebra sea duro, pero sea puro Gracias Muchísimas gracias